El siguiente video que veremos a continuación fue compartido en la cuenta de TikTok que ves en pantalla, donde algo extraño es captado por una cámara estática. Atentos. Luego de que el hombre sube por las escaleras, se puede ver una extraña sombra acercarse también, y luego subirla. Es como si esto estuviera siguiendo al hombre por alguna razón desconocida. Sin embargo, al final del video, se puede ver la silueta de algo o alguien asomarse fuera de un armario. Entonces, ¿qué es lo que aparece en el video? ¿Podrán ser estas dos manifestaciones real de evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal del canal Franco TV, en esta ocasión, regresa nuevamente a la aterradora iglesia, donde en previas ocasiones había captado varios momentos escalofriantes. Y ahora, gracias al contacto de uno de los locales, ha sido informado que al parecer, algo extraño está ocurriendo nuevamente en este lugar. Entonces, Franco, completamente solo, comienza a investigar qué ha pasado aquí, y es apenas comenzando que notaría algo extraño. Muchas cosas han sido movido. Cada vez que me salgo aquí, es como que me salgo solo. Pero las cosas han sido movido. Mira esto. Las cosas han sido movido a la mausoleum. La mausoleum, la mausoleum, la mausoleum. Las cosas han sido movidos. Las cosas han sido movidos. O, lo que se ha robado todo. La mausoleum, la mausoleum. La mausoleum, la mausoleum, la mausoleum, la mausoleum. La mausoleum, la mausoleum, la mausoleum, la mausoleum. La mausoleum, la mausoleum, la mausoleum, la mausoleum. Pensando que puede haber un intruso, va a revisar, pero no encuentra nada. Entonces, continúa su investigación en este escalofriante lugar. No creo que eso es lo que es. Estoy seguro que... A buncha de personas movieron todo esto. Esto es extremadamente pesado. No me acuerdo de ver esta puerta aquí. Quiero saber lo que pasó a este lugar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está todo siendo movido? Quiero saber lo que está pasando aquí. Quiero saber lo que sucedió aquí. ¿Por qué está pasando aquí? ¿Por qué está todo cambiando? ¿Por qué está pasando aquí? Este lugar es supuestamente abandonado. Oh, Dios mío. I'm playing games. You're playing games. I want to play too. Stay here. That's the second time you told me to stay here. You don't want me to go into the patio? Or the courtyard? I'm losing energy. Yeah, me too. I got goosebumps. I heard a noise come from outside here. Can you tell me... You're helping me. Am I helping you? So are you consuming my energy? Is that what you're doing? Am I like your personal energy drink? Is that what I am? Franco parece haber contactado con algún tipo de espíritu que está empezando a absorber su energía. Sin embargo, hasta ahora no ha encontrado explicación alguna para los extraños sonidos escuchados. Ahora, entraría en el confesionario de la iglesia tratando de ver si puede contactar con algo. Y esto fue lo que pasó. ¿Alguien de hoy que quiera hablar conmigo? Solo tengo un espinillo. Solo tengo un espinillo. Solo tengo un espinillo. ¿Hay algo que me gustaría que pueda ayudar con mi vida? I'm getting two spikes. It's kind of weak. Padre. Just come to this door. I just got a spike. That was a good one. Thank you. What's your name? Could you tell me what your name is? Father. What was that noise? I just heard a noise outside. I don't know what that was. But it was creepy. Especially being inside that room. I felt like I was in a tight location. Lesson. That sounds like the voices I heard last time. This thing. Listen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola ¿Alguien? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres orar? ¿Quién quiere orar para mí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríban! ¿ przypadku en ese cuerpo? ¿ Aparte había y lobos cont outta Rico? Hola 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 It sounds like something completely fell I don't know if it's one of these things from up here Or what Oh 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 My maximum mausoleum Oh my god Holy I thought there was somebody staring at me right there Look at that Jesus Christ Unos extraños lamentos de mujer Incluso un grito Pueden ser escuchados desde algún lugar lejano Al parecer Desde dentro de la iglesia Luego De este escalofriante encuentro Franco decide terminar la exploración Habiendo captado nuevamente Inquentantes registros de actividad paranormal Y tú ¿Te atreverías a venir a pasar Una noche En este lugar? Escribe tu opinión En los comentarios El explorador del canal Muxley Paranormal World En esta ocasión Se adentra a investigar una propiedad Que ha estado abandonada Durante mucho tiempo Por razones desconocidas Pero que en la actualidad Según testimonios Cuentan Que hay actividad extraña Ocurriendo aquí Entonces Muxley Viene primero en la tarde Para hacer un reconocimiento De la propiedad De la propiedad Just turn my light on Instantly I like to say How I feel When I come into places In this place I've got A vibe like What was that Look at this It's almost like Something's trying to dominate me Does that make sense Do you understand what I mean by that I just feel Like something's trying to dominate me Coming in Like trying to scare me Back out I'm hearing noises Now I understand What people mean about This place Now I'm feeling like Something's right behind me Okay I'm still Still in these stairs And it feels like A bit of a vibration Right below me A pesar que aún es de día Muxley Empieza a captar extraños sonidos Así como al parecer Una voz incorpórea Sin embargo Aún continuaría investigando Tratando de encontrar El origen de toda esta actividad And if you want to You can show yourself Into this mirror Use my image To show yourself Are you watching me If you are Can you move around What was that What was that What was that What was that I was like Hi 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 Are you coming to speak to me I can feel your presence Can you tell me who you are Where are you at Who's talking Who's talking Knock there My name's Muxley I'm sorry I've not Introduced myself before Can you tell me who you are Are you Joyce Joyce Is that your name Joyce Is this your house I know I'm not alone Victim Would you be a victim Are you a victim of Muxley parece contactar con el espíritu de Joyce Quien dice ser una víctima de algo Entonces Para tratar de obtener mejores respuestas Empieza a usar la caja de espíritus Y esto Fue lo que pasó Joyce Are you still here with me I felt like somebody Had all of me happened Only this Did you just touch me I'm getting a chest pain My chest is tightening up Just one side Is that you making me have a bit of chest pain Who's that Who's that Hello Honestly Again It's like somebody's on the stairs But I'm getting bad Bad chest pain Hello Muxley Muxley Vuelve a captar la comunicación de algo o alguien A través de la caja de espíritus Además Tiene la sensación de ser tocado Pero El repentino dolor en el pecho Empieza a molestarlo intensamente Por lo que decide concluir la exploración En este momento Sin embargo Quedaría pendiente Una investigación nocturna En este lugar Y tú ¿Qué tipo de entidad crees que habite aquí? ¿Será acaso Joyce Alguien que pereció En esta propiedad? Escribe tu respuesta en los comentarios Recuerda suscribirte al canal Y activar la campana Para no perderte ningún video Un agradecimiento muy especial A los miembros de este canal Esto es Realidad Antelma